Apocalipsis, pánico o profecía. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mateo 2435 El 11 de agosto de 1987, en la edición de The New York Times, aparece un artículo en el que el Dr. José Arguelles, maestro de universidades como Princeton y la Universidad de California, lanza la campaña denominada Convergencia Armónica Danzantes del Sol, en la que se hicieron presentes astrólogos, fanáticos de los ovnis, chamanes, médiums, brujos, empresarios de la nueva era y en fin, muchas personas de diferentes partes del planeta para dar inicio, según ellos, a los últimos 25 años del gran ciclo maya que terminará el 21 de diciembre del 2012 y que, según ellos, dará lugar a una era de cambios sin precedentes a través de los cuales la raza humana experimentará un nuevo cielo y una tierra nueva. Este hombre y esta actividad no son los primeros, ni serán los últimos en intentar predecir fechas para el fin de esta era y el inicio de otra diferente. El intento de predecir el fin del mundo no es nada nuevo, data de miles de años atrás. Muchas personas de distintos ámbitos han tratado de predecir el momento final de la tierra y los eventos que le acompañarán. Veamos algunos ejemplos. La más antigua predicción del fin de este mundo se encontró en una tableta de arcilla unos 4.000 años antes de Jesucristo, proveniente de la cultura asiria y afirmaba que la tierra estaba degenerando tan precipitadamente que su fin se acercaba a toda velocidad, decía esa tableta de arcilla. Otro ejemplo, el 25 de marzo del año 970, apenas unos 30 años antes de iniciar el año 1000 de nuestra era un grupo de religiosos dijo haber encontrado en la Biblia una fecha que marcaba el fin del mundo para esos días. En 1648 un judío turco llamado Zabatya Sebi dijo que Cristo regresaría ese año. El año 1666 de esta era estuvo atiborrado de predicciones apocalípticas porque decían algunos religiosos de aquel tiempo que ese año coincidía con el triple 6 que era la marca de la bestia. Para 1914 los testigos de Jehová iniciaron una seguidilla de fechas 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1941 hasta 1975 y por último 1994 fechas en las que anunciaban el fin de esta era y el inicio de una diferente. En 1988 muchas predicciones señalaban este año como el fin del mundo. Incluso el señor Edgar Gwisenath, un ingeniero de la NASA, escribió un libro que tituló 88 razones por las cuales Cristo regresará en el 88. Por cierto, ese libro no se vendió muy bien en el año 89. En 1994 Harold Camping, presidente de Family Radio, órgano de divulgación de los adventistas del séptimo día, en su libro Are You Ready? predijo el regreso de Cristo para septiembre de 1994. Al quedar burlado, Camping no se dio por vencido y vaticinó la venida de Cristo para el 21 de octubre del 2011 y volvió a fallar. Marvin Byers, dirigente de la iglesia Hebrón en Guatemala, en su libro Victoria Final, predijo la segunda venida de Cristo y el fin del mundo para el año 2000. Patrick Geryl, astrónomo amateur, entrevistado por la agencia de noticias ABC, predijo que el 21 de diciembre del 2012 ocurrirá un cambio magnético en los polos de la Tierra que conducirá a un cataclismo en el que se morirá el 90% de los habitantes. Los pocos que sobrevivan iniciarán una nueva civilización. Otra teoría del final de la humanidad para el 2012 es conocida como la hipótesis del planeta X, un supuesto planeta llamado también Nibiru, nombre extraído de la mitología babilónica, el cual chocará con la Tierra a finales del año 2012, provocando la aniquilación de la humanidad. El movimiento de la nueva era que se caracteriza por un eclecticismo religioso, es decir, por un revoltijo de creencias, de espiritistas, brujos, transmisión de pensamiento, trascendentalismo, misticismo oriental, psicología transcorporal y abonados por el mito de la evolución, sostienen que ahora es el tiempo de que el hombre evolucione espiritualmente y que deje atrás términos caducos como pecado, condenación, arrepentimiento, sangre de Cristo, juicio venidero, fe única y completa en la Biblia. Ellos, los de la nueva era, sostienen que este 21 de diciembre del 2012, como lo dice uno de sus adeptos, el filósofo húngaro Erwin Laszlo, el hombre se pondrá en contacto con su ser interior y una nueva conciencia planetaria que dará lugar al nacimiento de lo más elevado en nosotros mismos, a una inversión de los polos de nuestra psiquis colectiva, al nacimiento de una nueva especie, el Homo Spiritus, a la entrada de una nueva época de desarrollo planetario, con un tipo de conciencia radicalmente diferente. Wee Hong Han, profesor de negocios de Corea del Sur, en uno de sus libros afirma que por medio de una revelación que recibió de algún lugar del universo, le explicaron que este año 2012 vienen grandes cambios para el universo y que el hombre se transformará en una nueva especie. Un canal especializado en historia ha presentado por varias ocasiones un programa que ellos llamaron El Libro Perdido de Nostradamus y el 2012, en el que afirman que hay una crisis apocalíptica que se desarrollará en el 2012. Michael Drosnin, autor del libro El Código Secreto de la Biblia, afirma que el doctor Eliyahu Rips, un destacado matemático a nivel mundial, encontró códigos ocultos en el Hebreo del Antiguo Testamento, por medio de los cuales se puede hacer predicciones del futuro. Y Drosnin sostiene que en dichos códigos ocultos encontró la frase tierra aniquilada y que corresponde a un cataclismo que ha de acontecer para el 2012. Y nos faltaría tiempo y espacio para seguir hablando de una cantidad increíble de predicciones dadas por boca de científicos, astrólogos, astrónomos, brujos y autonombrados líderes espirituales que afirman saber lo que le espera a este mundo. Y a pesar de la clara enseñanza de las Escrituras y el miserable récord de esta gente que ha tratado de predecir la fecha para la venida de Cristo y del fin del mundo, la gente sigue fijando fechas y creyendo fechas. Lo que asombra de sobremanera es que Jesús dijo durante su ministerio terrenal que ni aún Él sabía el día de su venida. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, dijo Jesús, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Mateo 24, 36 Lamentablemente las personas hoy día están más listas a creer la mentira de los hombres que a recibir la verdad de Dios. Y esto por las mismas señales de los últimos tiempos, como dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. La Biblia es el único libro donde encontrarás las respuestas seguras en cuanto al futuro. Dios mismo confronta a cualquier ser humano que piense que puede conocer el futuro como lo conoce Él. Isaías 46, 8 Dice, recuerden esto pecadores, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Entonces yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. No se trata solo de predecir el futuro, sino de hacerlo con un 100% de exactitud. Y Dios es el único que conoce con esa exactitud lo porvenir. La Biblia, la palabra de Dios, en el momento que fue escrita, el 28% de su contenido era profecía. De esas tantas ya se han cumplido muchas de ellas. Y con una exactitud perfecta y sin faltar ninguno de sus detalles. Ningún otro libro o persona puede siquiera intentar acercarse a tan perfecto récord bíblico. Para Dios no hay agurios, vaticinios o cálculos. Si un profeta falla en una de sus profecías, sencillamente no es de Dios. Deuteronomio 18, versos 20 y 22 El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre. A quien yo no le haya mandado hablar. O que hablara en nombre de dioses ajenos. El tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová. Y no se cumpliere lo que dijo. Ni aconteciere. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Por otro lado, los profetas de Dios recibían directamente de él sus profecías. Ninguna profecía bíblica tiene alguna parte que venga de la sabiduría. O de una percepción o de cálculo del profeta mismo. Sino todo viene de la boca de Dios. Por ejemplo, el Apocalipsis no es una profecía de Juan o un cálculo de Juan. Ni mucho menos algo que Juan recibió de alguna fuente desconocida. Sino que el Apocalipsis es nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo. Así lo leemos en Apocalipsis 1.1 que inicia exactamente así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo mismo, cualquier otra revelación diferente o contraria a la Biblia proviene de una fuente demoníaca. Por lo tanto, es prohibida y condenada en la palabra de Dios. Isaías 47.11.15 Pero cuando menos lo esperes, te caerá una desgracia que ni con tu magia podrás evitar, dice el Señor. Babilonia sigue con las brujerías y la magia que has practicado toda tu vida. A ver si te sirven de algo. A ver si consigues asustar a alguien. Que se presenten ahora los sabios que te han dado consejos. Que traten de salvarte los que miran a los astros para anunciarte el futuro. Pero esos adivinos son como paja. El fuego los devorará y no podrán salvarse de las llamas. Ese fuego no será como el fuego de una chimenea que da calor al hogar. Esos adivinos que has consultado toda tu vida andan perdidos cada uno por su lado. Así que nadie podrá salvarte. Segundo libro de Reyes 23.5 y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso. A Baal, oiga bien, al sol, oiga bien, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Levítico 19.31 No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 20.27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Isaías 42.89 Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Y no permitiré que den mi gloria a ningún otro ni que honren a los ídolos en vez de mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Isaías 48.3 y 5 Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé. Yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Por eso te declaré esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes que sucedieran. Para que no dijeras fue mi ídolo quien las hizo. O mi imagen tallada o fundida las dispuso. Las profecías cumplidas prueban la veracidad y confiabilidad de la Biblia. Pero también estos cumplimientos sirven de fundamento para decir sin lugar a ninguna duda que lo que está profetizado para los tiempos finales y la venida de Cristo se cumplirá tan literal y con la misma exactitud y perfección que se cumplieron las anteriores profecías. Por lo mismo será de una gran bendición que estudiemos juntos lo que la Biblia dice acerca de los últimos días. Porque la Biblia y nada más que la Biblia es el manual de Dios autorizado para que conozcamos los eventos futuros. El propósito de Dios al darnos a conocer estas profecías acerca de su venida y de los últimos tiempos se detalla con mucha claridad en la Biblia. Primero que todo Dios quiere que estemos preparados para no sufrir pérdida. Y la única forma de prepararnos es recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra forma. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 11 lo dice así. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Otro de sus propósitos al darnos estas profecías a nosotros los que ya les recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Es que en medio de toda esta incertidumbre nuestra fe se mantenga firme. Como dice Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amados, este no es tiempo de pánico. Es tiempo de levantar nuestra cabeza y afirmar nuestra fe en el que murió y resucitó. Y nos prometió que regresaría por nosotros. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Que el Señor nos bendiga.